Juan de Ávila 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 Kyle Geertsoft, que me perdonen no sé cómo se menciona su apellido pero su nick o su apodo es Buja se acaba de ganar 3 millones de dólares ¿Qué edad tiene? 16 años 16 años y se gana 3 millones de dólares en este torneo, 3 millones de dólares se ganó en el torneo de Fortnite, más aparte pues la ovación de los 3 millones de dólares seguramente este adolescente cuando se pasaba horas y horas jugando ahí en el sillón de su casa varias veces recibió regaños de su papá, ¿qué estás haciendo? ahí ya deja de jugar, hombre y ahora 3 millones de dólares en torneo, ya debe haber ganado otros para estar a ese nivel seguramente ya había ganado algunos más entonces ya es pues un deporte me pesa decirlo, yo no soy deportista ni amante de los deportes, que no me escuche García Madrid pero él tampoco es, no te preocupes él habla de deportes nada más ah ok, está bien bueno ya se convirtió en un deporte y es difícil catalogarlo como deporte porque tenemos la imagen del deporte de estar pues de perdida al aire libre o sea o de pie y aquí pues no están sentados en un sillón y están que por cierto hay sillones especiales para los gamers sí, hay que parecen de carrito de carreras yo me iba a comprar uno pero cuando vi que costaban 850 dólares me compré uno muy parecido que costaba la tercera parte pero y sí, me dijo la señorita pero esa no es gamer no importa no importa pero además son sillones especiales porque pasan mucho tiempo sentados jugando sí, sí tienen ventilación y tienen este los soportes están muy bien hechos la verdad para trabajar en la oficina está especial pero son muy caros sí, son muy caros y pues esta es la la nueva la nueva realidad o sea estos muchachos hacen una cosa que se llama streaming que es conectar la capturadora de video de su computadora a unas plataformas como YouTube o Twitch y ahí otras personas los ven jugar o sea parece increíble también hay público hay público y hay árbitros y todo cuando se trata por ejemplo los torneos de FIFA por ejemplo haz de cuenta y aquí hay niños y no tan niños viendo a otros cuates jugar Fortnite o jugar Roblox o jugar Minecraft o jugar lo que sea o sea es increíble o sea cómo ha crecido esto no va a faltar alguien que te critique porque estás fomentando los videojuegos pero es una realidad es una realidad eso está pasando en el mundo sí, habrá quien diga oye pues cómo están usando el noticiero para fomentar si de por sí no los podemos despegar del Nintendo o del Playstation pues ahora menos ahora que para algunos papás en estas vacaciones un videojuego es una bendición porque cómo tienes a los niños tanto tiempo pero es importante decir que no es recomendable que pasen más de una o dos horas dos horas máximo dicen algunos especialistas máximo tres horas eso me dice mucho no, no es recomendable pero a ver salte a jugar ahí afuera de la casa pero con estas 40 grados de temperatura esa es otra cómo le haces cómo le haces exactamente tienes que comprarle una malla sombra parece increíble volviendo al principio tres millones de dólares tres millones de dólares este joven de 16 años de 16 años que su nickname es Buja B-U-G-H-A no, pues ya es famoso a nivel mundial además ya, ya es el campeón mundial de Fortnite campeón mundial de Fortnite hombre pues imagínate qué es lo qué nos qué falta, no con la tecnología que hay que decir como tú lo has comentado aquí tiene cosas buenas y cosas malas aquí dentro de lo malo pues este muchacho ya ya ganó una muy buena lana para resolver cualquier problema que tenga él o su familia si pues nada más si va a seguir ahí jugando pues le van a durar toda la vida porque pues qué puedes hacer con tres millones de dólares se va a comprar una pantallota y una supercomputadora y ya y le van a quedar tres millones casi tres millones de dólares bueno pues es increíble lo que está pasando con los videojuegos la industria del videojuego multimillonaria la industria multimillonaria del videojuego entonces pues si en su casa tienen un un gamer o un streamer pues es nada más fomentarlo encauzarlo o sea si ya ya tienen ahí un niño o una niña que que es adicto a los videojuegos bueno pues hacerles o sea que lo use dos tres horas al día y si tiene aspiraciones profesionales pues que lo apoyen porque si hay si hay mercado y si hay público y si hay posibilidades bueno pues esa es la nueva realidad es lo que estamos viendo con la tecnología los nuevos mercados las oportunidades que se abren habrá mucha polémica en todo esto quienes están en contra a favor algunos pero ya está esa es la realidad muchas gracias como siempre Juan Víctor muchísimas gracias a ti al público que nos hace el favor de escucharnos y no me quiero ir sin agradecerle a Yamilito que fue a Disney y entonces me dijo Juan me hago que te traje entonces le picas este botón ese es un vaso traes ahí tu café en un vasito de Star Wars en las rocas si que es un vasito de Star Wars es un vasito de Star Wars entonces trae luces también tiene luces pero el sonido mira no sé que diga pero espero que me esté saludando está padre bueno pues muchas gracias Juan muchas gracias a ti Víctor el público que nos hace el favor de escucharnos nos vemos el próximo miércoles cualquier duda o cosa que tengan con su computadora tablet o cualquier actualización que necesiten para este regreso a clases que nos echen un grito vamos a ampliar los horarios en el laboratorio vamos a hacer una serie de cosas para atenderlos un poquito más rápido mejor la verdad no este aparte no se puede pero más rápido es el 76 77 96 77 19 cualquier duda pueden llamarle pueden enviarle un mensaje al whatsapp y los va a atender como siempre sin costo porque díganle que lo escucharon aquí es miércoles hoy de tecnología Juan les va a dar toda la asesoría que requiera 6677 96 77 19 gracias Juan gracias a ti Víctor una pausa y continuamos olvidé mencionar a Yelty el sinaloense que participó en el equipo de wherever tomorrow ellos juntos ganaron el tercer lugar y se llevaron 250 mil dólares algo así como 5 millones de pesos aquí les va a aparecer la imagen de ellos y ahora sí la nota está completa muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue hasta luego